Hoy en la edición de Ejército Noticias, brigadas de incendios forestales trabajan intensamente en el combate del fuego. Unidades se despliegan en apoyo a la ciudadanía en la región de Atacama. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. Desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos son parte de los daños que han dejado las intensas lluvias que afectaron a la región de Atacama, donde la institución se encuentra efectuando labores en apoyo a la comunidad. En las localidades de Alto del Carmen y el Tránsito, efectivos del Regimiento Nº 23 Copiapó participan activamente en la evacuación de familias afectadas a albergues habilitados, traslado de elementos de primera necesidad y en la remoción de agua y lodo de calles. En tanto, en la comuna de Camiña, personal de la 2ª Brigada Corazada Cazadores realizó un operativo con la entrega de 13.000 litros de agua embotellada en beneficio de las familias afectadas. La Academia de Guerra del Ejército dio inicio al diplomado en Ciencias Militares destinado a los alumnos del 5º Curso Regular de Ingeniero Militar de la Academia Politécnica. Este posgrado busca entregar a los alumnos conceptos básicos de las ciencias militares en los niveles de la conducción estratégica, operacional y táctica. Un total de 739 jóvenes de todo el país, incluyendo alumnos del curso de aspirante a clase del periodo común y del curso de aspirante a técnico en enfermería, ingresaron a la escuela de suboficiales para comenzar su formación como clases de ejército. Mientras sus padres conocían el funcionamiento y misión del Instituto Matriz, los nuevos alumnos fueron encuadrados en cada compañía y formaron en su ceremonia de ingreso. El 31 de enero, 42 oficiales ingresaron a la Academia de Guerra, quienes integrarán el primer curso regular de Estado Mayor. En tanto, el pasado lunes 27 de enero, la Academia Politécnica Militar recibió a 36 oficiales que conformarán el primer curso regular de Ingeniería Militar año 2020. En las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, la institución ha desplegado brigadas de incendios forestales, las denominadas brifes, en apoyo a la emergencia. En la comuna de Chihuayante, provincia de Concepción, dos brigadas del regimiento número 6 Chacabuco han realizado tareas de cortafuego y combate de incendios. Mientras que brigadas del destacamento de montaña número 8 Tucapel apoyaron enfocos que afectaron a la comuna de Perquenco en la novena región. En tanto, en la ciudad de Traillén, brigadas del regimiento de caballería número 3 Úsares y regimiento logístico número 3 Victoria combaten el incendio que afecta al predio militar de Chumay. La ciudad de Traillén